¿Qué es el Ministerio de Reproducción Asistida? Bueno, a partir de la aparición de la pandemia, la primera recomendación del Ministerio fue no realizar más tratamientos de reproducción asistida hasta obtener más información. Hoy, por suerte, salen unas nuevas recomendaciones y empieza a abrirse nuevamente la posibilidad de realizar tratamientos. Y fíjense que justamente se le da prioridad a aquellos tratamientos que son urgentes o impostergables, es decir, que por cuestión de edad o por cuestión de reserva avárica, entonces no tienen tiempo para esperar a realizar su tratamiento y sus sueños de ser madres o padres. Por eso lo importante es enfatizar el tema de la edad como una de las principales causas de infertilidad porque genera problemas en la calidad de los óvulos, con lo cual el consejo es, si sos una mujer joven y no decías embarazo, habla con tu ginecólogo, habla con un especialista para ver la posibilidad de congelar óvulos. Si tenés problemas de fertilidad, la posibilidad que te ofrece la fecundación in vitro, el estudio genético de los embriones para justamente poder tratar el efecto de la edad sobre la infertilidad y si ya sos más grande o tenés problemas muy graves sobre la calidad de los óvulos o la cantidad de los óvulos, saber que existen alternativas como la adopción o los tratamientos de ovodonación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.